Izquierda Unida Mérida también se muestra contraria a la implantación de una zona de pago para el establecimiento de vehículos en el centro de la ciudad y plantea la creación de aparcamientos públicos en los diferentes accesos a la ciudad. Afirma que no es una solución para el problema del tráfico, ya que no atiende ni contempla las causas que lo generan. Afirman que en cualquier solución para solventar el problema de la falta de movilidad en la ciudad, se debe de contemplar que buena parte de los establecimientos que se dan en Mérida se producen debido a su condición como sede de las instituciones y servicios centrales del gobierno y la administración autonómica. Hacen alusión a que el hecho de que buena parte del tráfico lo genere población no residente en Mérida, que no necesita estacionar su vehículo de forma permanente junto a su domicilio, sitúa la construcción de aparcamientos en la periferia de la ciudad como la solución más adecuada. Proponen que la ubicación de estos aparcamientos podría darse en las inmediaciones del polígono El Prado y junto al tanatorio que comunicados con la debida frecuencia con el centro de la ciudad a través del transporte público, ayudaría a la descongestión del centro y se adaptaría a las necesidades de movilidad de la población que circula por la ciudad pero no reside en ella. En su opinión, la creación de una zona de pago no modificaría los hábitos de los conductores que circulan por la ciudad debido a que la imposición de estas medidas no plantea alternativas que mejoren la movilidad de la zona centro.